A lo rebelde podcast empieza desde hoy una nueva era para mi vida Un programa que se llama A lo rebelde Empezamos con el más grande de todos los acordeonistas Y no todos se pueden dar el lujo de llamarse acordeonistas Porque algunos son acordeoneros y él es acordeonista porque es sutil en todo Que se ganó el muy ganado nombre del mago del acordeon Y que al igual que yo es un revolucionario Que en una época en que era pecado tocar una cosa diferente A lo que era la música tradicional de acordeon Él salió con la famosa huaracha y otras cosas Y puso un estilo que muere con él Mi señor Su gran amigo Para servirte Gracias a mí Aníbal Me estaba acordando De aquellos tiempos cuando empezaste ¿Cómo se formaron los vallenatos de Magdalena? Porque tú empezaste con los hermanos Román Con Carlos Con Roberto ¿Cómo se formó ese grupo? ¿Y quién además de tú y ellos lo integraban? Este, lo integraban Carlos Román Roberto Román Juan Velázquez, mi hermano Y mi persona Eso se formó en Cartagena Y después que hicimos una gira por la sabana Bueno, eso existía la sabana de Bolívar Entre los temas que grabaron en esa época Está Alicia la campesina de Andrés Landero Entre otras cosas, se llama Andrés Guerra Bueno, después hubo discusiones con lo que siempre hubo antes con las composiciones Porque apareció como de Robertico Román Sí, se puso como autor Sí Recuerdo que grabaste con yo La gallina Este Este es de mi hermano Juan Velázquez Ah, bueno Grabaste Esa es la que Ya yo estaba dormido La gallina tenía un afán Cuando viene a la gallina Digan Pío, 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 pío Pues Grabaron una cumbia menor Que la canta Ahorita la canta yo Ahorita la canta yo Se llama Lelolay Lelolay En esa época también se grabó La Casa en el Aire La Casa en el Aire De Rafael Escalona El primero Yo digo que el primero que le comenzó a grabar Además de Buitrago Buitrago fue el primero que le grabó a Escalona Pero en acordeón el primero que le grababa Sí En qué año grabas La Garacha en España 54, 56 56 Sello Carrizal Sello Carrizal Era un sello que tenía yo con Antonio Esper El hermano de Robertico Esper Robertico Esper de la Cadena Libertad Este sello muy poco caminó porque Y junto a Antonio Esper se desapareció Y se desapareció pues él Este catálogo posteriormente Este me ha entendido que lo adquirió Sonoluz Sí En vez de decirlo Con por Sonoluz No solamente fueron bueno Listo el número Después dijo Eva En Eva En Atlantis En Atlantis En Eva En Tendico Urro Fuente Bueno Es que esto también te ganaste un 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 Tuviste una característica Que traece El Todos ellos Todos ellos Si usted daba el lujo Que salía Diario Hasta tres discos de 45 O 78 revoluciones Sí Ya era el único que salaba ese lujo De eso no había la exclusividad De nadie No era exclusivo Y el que lo llamaba a uno Le decía a uno Te voy a pagar tanto Y ahí está Vamos a grabar De hecho con esa vez Pues hicieron El ¿Cómo se llama? El nombre de todos los ellos Llegó un momento Cuando Tú saliste con tu barata Y tú Aníbal ¿Verdad? Que nada más Era lo que se escuchaba Estaba pegado en la plaza Estaba pegado en la plaza Ahí se era Aníbal ¿Verdad? Y fue hecho galán ¿Cómo te sentó la fama? ¿Cómo te llegó a la fama? Esa fama De ser el único De ser el grande El mago El acordeón Pero fíjate Que a veces uno No sabe ni cómo llega Pero hay personas Que se engrandecen Y se ponen Que no le quieren hablar a nadie Yo sabe que he sido Toda la vida He sido sencillo Para en ese estilo Pues Yo nunca me he puesto A ponerme disfraces Que no me quedan bien Si yo te contara Que oyéndote a ti Yo admiraba pues A los grandes jugulares A Luis Enrique Martínez A Alejandro Lugano A Calixto Ochoa A Pachorral A Landeros Y luego Cuando yo te oí a ti Yo quería tocar como tú Tú lo dijiste una vez En una entrevista Que te hicieron Yo quería tocar Digo No puede ser Que te aprendo De esa chile Pero tiene un estilo Muy diferente Yo quería tocar como tú Y en los primeros discos míos Que grabé Hubo una influencia Si me metiste uno Un estribillo De Aníbal A diferencia De lo que sucede hoy No hay estilos Definidos Que la gente antes Oye una melodía Que nunca había salido Al mercado Ese es Aníbal Verán Que es el que toca Ahí Este es Aníbal Este Juan Chepol Y este Juan Chepol Es el de Enrique Martínez Este es Alfredo Gutiérrez Cosa que hoy Cosa que hoy no sucede Porque el muchacho nuevo Que sale Quiere imitar Al que ya pegó Un tema Y así son los compositores También los compositores Componen Según la canción Que pegó del otro Entonces Tienes tú El honor Y a mí me tocó También Y todos esos grandes Como Luis Enrique Martínez Alejandro Durán Pacho Rara Cali De tener un estilo De Mejor dicho Formaste una escuela Pues Dime Aníbal ¿Cómo llegó a tus manos Los acordeones Club Tercero Onder Que tenían los cándidos De palanca Detrás del Del Día Pasón Cómo adquiriste Tu ese acordeón Porque Que yo sepa Los únicos Que han tenido Esos acordeones Han sido Áñal Velázquez Landero Y Alejo Durán Y un negro Que vive en Bogotá Que yo le ofrecí Un acordeón nuevo Cinco letras Una vez Por el acordeoncito Vía ese que tenía Y nunca quiso Yo nunca pude Tener un acordeón Este acordeón Lo conseguí Yo allá En Montería Yo que lo tenía Y me gusta Esa acordeón Cómo hace esos cambios Y tiene unos cambios De atrás De una palanca Y usted no me vende Esa acordeón Bueno yo se lo vendo Y me gustó tanto Y al chimo El negocio Enseguida Se lo compré ¿Te acuerdas Que también salió Club Segundo El Club Segundo O Club Tercero También Ese no era de cambio Era de botones Adentro Era dos y medio Dos y medio Porque El Club Tercero También era dos y medio Y en el medio Tenía un botón Que sonaba El mismo Para dentro Y para afuera Había que cambiárselo Así es Y Alejo Alejo fue el primero Que le mandó a cambiar Para también Para hacer el 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 acorde No le daba No le daba el acorde Ya eso no se consigue Yo he ido Yo he ido Totalmente a Alemania Y estaba En Stranger Donde está la faja Y yo no Nada No se consigue Nada Hacen pero De cinco botones Y esos son aguados Malos O para que ellos Son opacados Decía Calixto Ochoa Que los años Setenta Para atrás Venían las planchitas Donde vienen las liras Los acordeones Por letras O sea B A Y el Dice que los acordeones Los pitos buenos Eran los H Las planchas H H Que eso Cuando yo no lo conseguía Tenía que hacerlo De cuerda de reloj Epa Si señor De cuerda de reloj Esto es grande Bueno Yo nunca pude aprender O Flojo que soy Yo nunca pude arreglar Acordeón Tú sí Tú sí Yo aprendí Yo aprendí Sí Mi hermano Yo no lo arreglo Entonces ahora Tú Yo ahora No los arreglo Ya no los arreglo No No Porque Calixto Ochoa Se le fregó la voz Por estar Es que la limaya Es que la limaya Esa Yo cogí Después que yo terminaba En la hora Cogí un algodón Así Y sacaba Toda la limaya Esa Que se le pegaba A uno Aquí En las cuerdas vocales Ya hoy en día Hay la ventaja De que Que hay un aparateco De Sí Ya es más fácil No hay que soplarlo Así para que suene Y es más fácil Afinar Porque hay el afinador 440 Pero antes tenía el tipo Era con él Tiene que tener el coco Definitivamente ¿Cuál crees tú Que es la canción Que tú grabaste La más fuerte La de más impresión Donde tú llegas Y la gente ¡Pah! La gente saca Bailar de una vez Guaracha en España Guaracha en España Guaracha en España Y Guaracha en España Te dio a ti Y es Aníbal sensación No Y te dicen Que tú eres En Barranquilla El que más suena El 31 de diciembre De su Y ahora con el disco Ese 5 para los 12 Y ese disco Tiene 80 mil versiones Pero la versión tuya Es la que Es la que pegamos Me estaban ahorcando Allá en Nueva York Alternando yo Con el grupo Alchimia Terminaron Y subí yo Y entonces me pidieron Este era el 24 de diciembre Y si me subí Esto acá Y me pidieron Una canción Es 5 para los 12 Y salgo yo Con 5 para los 12 Y está ahí La gente Saludando Y abrazando Y mujeres Y llorando Llorando Y me hicieron llorar Y también Había una muchacha Que estaba allá Veniendo directamente De allá para acá Lo grabaste En una cordión Soldo Vamos a A ver Se paró La muchacha Llegó Donde estaba Y yo así Me agarró Por la corbata Y me jaló Como para Para aprovecharme O decirme algo Y me dice Me robó La corbata Y yo no sé Que quizás Me la me está Guardando Con Rosendo Martínez Y el trombote Ah, sí Pero Para 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 Descanse Y el hijo También Estuvo en la misma La misma Rutina También murió El hijo ¿Murió qué? El hijo También Del Del Dromonista Ah, no Sí Murió También Fíjense Qué vaina Tan fregada Tocaba Igualito El papá Sí Igualito Yo no tuve La delicia De alcanzarlo Y después Muy bueno Muy bueno Rosendo Era El sonido De que Don Martino Y el Y el Y el trombón Era Ese Estaba Tocándolo Hacía unas figuras A veces Que a veces No lo hacía Uno Y él hacía El trombón En el instante Mira Mira las cosas Que hacía Rosendo Y que hacía Toño Fuentes Que era Llamó a Alejo A grabar Alejo No quería Que grababa Con compartidos Ni con trombón Ni con páginas De ese Entonces ¿Sabes qué hizo El trombón? Bueno, no Toca, mijo Toca Entonces Llegó Y le montó Dos grabadores Una Con lo que ya había hecho Alejo Y había cantado Y la otra Después estaba recibiendo Lo que había grabado Alejo Y lo que Me tocaba Y así Lo dijo De Alejo Que tiene Montmartini Y trombón Es porque Hicieron la grabación Y eso Que No pudo Y no pudo Convencerlo Nunca Toño Fuente Alejo Que es que Cantar Ranchera Alejo ¿Por qué me Cantar Ranchera? Cantar Ranchera Alejo Las bailas Que yo Te admiro A ti De las Canciones Ese ritmo De Bamboloso Y Todos Todos tenemos Un estilo Y tenemos Una virtud Una virtud Que yo también Es la estabilidad Rítmica Desde que sale Hasta que termina Esa es la métrica Esa es la métrica Y la mayoría De los músicos Arrancan Y después O O O Lo matan El ritmo O Al revés O lo matan ¿Qué opinas Del sonido Digital De ahora ¿Has podido Oírte Tu acordeón Como antes Que lo oías Gordo Lleno No, 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 no Dios mío Yo no me he podido Oír más Nunca Eso suena Delgadito Y para acabar Ahora tienen Unos acordeones Agudísimos Eso suena Un fili filé No solamente Esa vaina Que tiene uno Que está grabando Que no es como Antes Que se grababa En grupo Sí Claro Que pierde Como se llama Bordura En el disco Claro 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 Ustedes van a grabar A la onda Y salen Y entran Tres ahora grabados Ahora no graban Como se grabaron antes Es que Yo siempre he dicho La música Son Convivencias Son momentos Vividos Eso y que tú Haces una pista Y ahora No, que este pedacito Mañana lo pongo No, no, ya pierde Vigencia No, no, no No es lo mismo No sale Con la misma cadencia Ni los mismos arreglos No, no Hay que ser en el instante Y fue también Me gustó grabar En grupo Y si voy a grabar Y tú sabes que Fue un pequeño estudio En la casa Y grabo a mi discito Pero siempre Veto cuatro músicos Se vea Se oiga Gordo Pero esto va a meter Dos horas Y más luego Meté dos Entonces el disco Sale con mucha S Pone al disco Y se oye con mucha S Porque pierde La cordura De la música El sonido Análogo De antes Ese El gordo El disco El disco Gordo Cuando tú empezaste Con los Antes de ser El anillo El velaje famoso Que se soltó ya Con la guaracha En España Con el mamboroco Con el tatapainal De esa placa ¿A quién A quién mirabas A quién A quién ¿Quién te inspiraba a ti Para que Que cordonero O con el tío Bueno yo siempre se miré a ti Sin hablarse Y con García Miré a ti Y el pollo Y el rato Eran los dos Para mí Los dos Que yo miraba mucho En el disco Sigo mirando Porque Es un estilo Diferente Es un estilo Que verdaderamente Se pueden Se pueden Se pueden Encantar Y a veces Coger algo De ese estilo Un compañero Indispensable En tu vida En tu música ¿Quién? ¿Compañero? Sí Bueno pues Bueno Que ya Ya murió Que fue Este Jaime López Negro Gómez Negro Gómez Negrito Gómez Está enfermo Ya está enfermo No anda conmigo Yo pienso Que tu hermano José Velázquez Esa clave Ah no Es que este es mi hermano Este es mi hermano Del alma Es el que Sabe que él compone Y además Fue el del ritmo Ese La guarachita La guarachita La guarachita tuya Ya es identificada Ahí por él Y le puso Pues fue que le puso El parque A la caja Que en la caja En la tela Fue que inventó Esta vaina El parque De la caja Le quitó el cuero Y le puso La biografía Bueno ¿Qué opinas De los pelados De todos La cocción Ese finito Delgadito Que no están Definidos Ni son Vallenatos Ni son Guacharaté ¿Qué opinas De ellos? Son locos Yo digo Que son locos Porque Se enferman Están Ingenitando Enfermos No sé No como nosotros Que nos dejamos Querer de la gente Tenemos que darnos Querer del público De darnos Querer del semejante Pero esta gente Se ponen Tan Quisquilloso Que nada No quieren Ni que los toquen Ando Y andan En Carros Blindados Con video Polarizados Casi como dice Que no quieren Que los toquen Hombre No Esos estilos Como el tuyo Y el mío Esto no se ve Ahorita No se oye Ahora son Copiadores Todas las gente Son copiadores Compositor El cual Admires mucho De todas De todas las épocas De antes De todas las épocas Y a quien se te diría Yo Son tantos Aunque Luis Enrique Me gustaban Las versiones De Luis Enrique Pero a veces No eran canciones Que no eran de él Lo admiraba mucho También por su estilo Que tenía Hay grabaciones Por ejemplo La admiración La tuya Es decir Prácticamente No tengo ahorita En el instante Quien es el que Verdaderamente Me merece El apoyo De mi De compositores Que opinas De Calixto Ochoa Por ejemplo Perfecto Muy bien Muy bien Compone bien Entre Rafael Escalona Y Leandro Díaz ¿Con cuál te quedarías? Leandro Díaz Leandro Díaz Tiene mucha ventaja Poca ventaja Ante Ante Rafael Escalona A pesar de que Ciego Esa cosa Dice que Compone con los ojos Del alma Ese es muy Muy grande Muy grandísimo Y recordando Los tiempos Viejos Alfredo ¿Te acuerdas? Cuando Toño Fuentes Se le metió La idea De Vamos a tumbar Ese carajito Que tiene No tiene La plaza Vamos a hacer Un grupo Cuando hicieron Los corraleros ¿Te acuerdas? Sí, sí Hicieron Un corralero Para tumbarme En mí Pero Fue una Una rivalidad Pero De cariño Prácticamente Claro Que lo tiraron Pero De nosotros Nunca hubo Jamás Bueno Así como estamos Ahora en el museo Siempre Como yo Dice Que nos echábamos Baile en el escenario Y comíamos En la misma mesa Como los políticos La música No tiene maldad Un músico Es incapaz De hacerle un mal A otro Claro Porque la misma música Que tiene en el alma No le da para eso Para eso Así es Así hermano Puede que Algunos Se pongan celosos De otro Pero eso Es distinto A tener un mal Hábito Por hacerle un mal Son críticas No pensadas Sí Sí señor Hacenle mal Criticándole Sin tener conocimiento De lo que está haciendo Te voy a nombrar Te voy a nombrar Cuatro o cinco Acordioneros Entre Entre clásicos Y los de ahora Y me vas a decir Cuál es mejor De todo eso Ejemplo Luis Enrique Luis Enrique Alejo Calixto Pachorrada Colacho Mendoza El Cochamolino Emilianito Zuleta Y esa carrandaña Hasta las horas Que no me acuerdo El nombre A mí siempre me ha gustado Luis Enrique Martínez Cochamolina Un elemento Este Ya conoce Un hijo Pachorrada Un hijo de Pachorrada No Pachorrada Hace tiempo Ya en el viejo No toca No ya Pachorrada Murió hace tiempo Murió en el año 2003 Pero tiene un hijo Que toca Sí También murió Y el que está viejo Creo que es Pachito El que compuso Francisco Rada Francisco Rada Pero Francisco Rada No era el viejo El viejo se llamaba Francisco Rada Batista Y él también Se hacía Franchito Y él tuvo un hijo Que se llamó Pachito Que era Que era una vaina Que se llamó El millonario Consideró El hombre Que tiene riqueza Debe andar El mundo Sin ningún temor Sí ¿Qué opinas De las mujeres Cantando vallenato? ¿Cuáles más o menos Te han dado La talla Y cuáles no? Yo te diré Que De canciones románticas Pero tocando vallenato No le luz Una mujer Cantando vallenato No le luz A una pues A una yo no O sea Podemos Comparar Con una mujer Bolseando Dándose el puño Con otra ¿Ah? Tampoco luce Tampoco luce Ellos no es que cantan Que cantan bonito Pero no es lógico Que canten vallenato Que canten romántico Una música romántica Uno molerito Como hacían Nosotras mexicanas Estas No hacían Rocío Durca Un amigo Vio mexicano Me dijo Me dice Un Alfredo Es que La mujer Para cantar Música típica Bien sea mexicana O colombiana O vallenato Tiene que Tiene que cantarla Con bachera Con berraquera Con berraquera Por eso Celia Cruz Pegó Como pegó Porque Cantaba Era un estilo Diferente Sí Un estilo Muy diferente Rocío Durca En el español Habla también Un pañal A ti nunca se te dio Ni a mí Por tener Mujeres en el conjunto Que no me gusta Ni llevarla A donde voy a tocar Ni llevarla A donde voy a tocar Bueno Acá es muy diferente Acá es muy diferente Verdad ahorita No es una cosa Muy diferente Pero descargar Con una mujer Es que Si es que Yo en serio Yo en serio Tengo que pegar Muy acaso En la Es privado Gente Por falta de respeto Sí Por falta de respeto Las mujeres Estás sentada Con una Y Anima voy a bailar Voy a bailar Para bailar con ella ¿Eso qué es? Crees que es mujer de uno Y las mujeres Desde el artista Que es perseguida Y quieren faltarle De respeto Y quieren Yo privé A un alcalde Allá En Como En En Corozal Porque le agarró La nalga A la muchacha Y yo Ya me olvidan Este hombre Me está agarrando Y me golpea Y me clave La mano Y lo trampé Entre el parque Porque Estos faltadores De respeto Una pregunta ¿Qué es el amor? Para ti Eso hay que saberlo Cultivar Hermano Por ejemplo Tú sabes Cuando uno se enamora Y Y no es exclusivo En el instante Hace de las suyas Como Como ese caballo Desbocado Y al fin Consigue el verdadero Y ahí se queda Estancado Amas a Dios Definitivamente Todos los días Resto Cuando me voy a acostar Cuando me levanto Cuando como Cuando almuerzo Aplica Sus mandamientos Claro Aplicas Amados Los unos A los otros Siempre lo he hecho Porque me encanta Pues Servirle a mi semejante Recuerdo una anécdota Que me contó El difunto De Pifanio Barrio El viejo Que estuvo contigo Tocaba el cencerro Que una vez Fue a A tu casa Hasta que uno Músico A veces Hay semanas Que no te enviene Toque No te enviene Y le pone Uno la valla Y una Se le pone maluca Si Y el Estaba para la comida Y yo Y tú No tenías plata Y Mirate Para el patio Y una puerquita Y Que cogiste Un palo Pah Y la puerca Coge Llévate a la puerca Ese cuento Me lo hice Pero tiene Todos tus Ex compañeros Que te dieron Buena fama De hombre De hombre Humanitario Y tú Que eras Muy bueno Yo siempre le sirvo A mi gente Muy buen compañero Aníbal Ya yo cumplí 80 años Tú tienes Cuántos 87 Carajo Te ves Pisando ahorita No parece que no estuvieras hoy Te ves muy bien Te felicito Gracias a Dios Y siempre le pido a Dios Que me dé larga vida Ya no tomas trago Ni nada No Ni tomo Ni cumbo Le pido a Dios Yo hablo con Dios Y ¿sabes lo que me dijo? Que te va a durar 180 años Me dijo Va a durar 180 años ¿Te dijo? Que papá Dios No me vayas a quitar la vida En esta época Ni en ninguna Quiero seguir adelante Con mi arte Y que mi público Y que mi público siempre Yo cuando le rezo Yo va a durar 180 años Me dijo Yo cuando le rezo a él Le hablo como un amigo Como Yo me llamo Alfredo de Jesús A veces lo insulto ¿Sabes? Le hablo con carácter Le digo Y Dios En el momento No le contesta Uno es un pecador No se digno De que él le conteste Pero está oyendo Y posteriormente Con hechos Le contesta A uno ¿Qué opinas Del público De ejemplo De los años 50, 60, 70 Al público de ahora Es muy diferente Todo cambia Todo cambia en la vida Porque El público de ahora Ya ha cambiado mucho Ahorita ya ahora Con el asunto De la transformación De la música El reggaetón Y las cosas Ya no se dedican Pues a escuchar Lo que verdaderamente Entregaron A estos países La música nuestra Que es la que Los hizo Los hizo mover Los hizo bailar Pero ahorita ¿No? Que te digo Con la diferencia Que hay Entre la música Entre la música Esta Ha cambiado todo Hasta el público El otro día Conversaba yo Con un amigo Mexicano Precisamente Periodista Y llegamos A la conclusión De que De los años 80 para acá La música En el mundo Se echó Perder Perdió Sentido Porque Se volvió Metálica Los grupos Engañan Al público Secuencian En un teclado Ahí Y engañan Y engañan A la gente Que viendo Que están tocando Pero fíjate Tú estabas viendo La música Electrónica Esta La música Electrónica Es un rock Y racco Rock y racca Rock y racca Y la gente Se va La música Perdió Poesía Perdió Naturalidad Se volvió Fue ruido Esa El reggaetón Por lo menos Y las letras Te puyo Por aquí Te puyo Por aquí Te lo pongo Por aquí Esa Es verdad Es así Y a los teclados Les parece Es cosa bonita Y a la juventud A las muchachas Les va a poner Una serenata Para tomar Uy Este es cursi Y eso les parece feo Antes le ponían A las muchachas Llegaba uno Con una guitarra Fue una corción Seguida Le doy a la ventana Y escucha Las canciones Que uno Ahora Conquistado Le echan Una basenilla Con canciones Ahora te echan Con una basenilla Con Jorín Hombre Usted parece La influencia De la música Colombiana La música De acordeón Porque es lo que Nos atañan Nosotros Ejemplo México Paraguay Argentina Esto está Profundizado En México Es de que Serioso Cinco Cinco viajes Para Para Monterrey Para México Y he estado Cinco veces Allá Y eso Es que no me quieren Ni soltar Lo mismo Porque tú estuviste En Monterrey Porque allá Tú sabes Que en la época Que tú estuviste Allá Llegué yo también Y eso ha sido Pues La música Que ha gustado Porque tú sabes Que ellos allá Le dicen Todo es cumbia Para ellos Todo es cumbia Para no solamente Para México Lo bueno Lo bueno Que tiene Ejemplo México Paraguay Porque Panamá La gente La gente Admira Es lo clásico Lo clásico Sí El mexicano Sigue firme A las cosas Clásico Y tú Cuando pensé yo Que la música Mía Yo voy a ser Lo primero Cuando subo al escenario Esto fue en Francia Yo subo al escenario Enseguida Un francés Pidiéndome Uno Mambo Loco Uno Mambo Loco Pegado Pegado Mambo Loco Allá Tenía Y yo Que yo no veía Este disco Pegado Allá Inglaterra Todo eso Por allá Y en México Lo que pasa Es que Le cambian El ritmo A uno Le cambian El ritmo Pero La música Le gusta Pero Le bajan La velocidad A los hijos Aníbal Tú no sabes La felicidad Que me ha causado Convenir A lo Rebelde Ya yo Te he manifestado Que En mi juventud Yo Era mi inspiración Quería ser como tú Quería tocar como tú Y te sigo Gracias mi hermanito Gracias Y te sigo admirando Y Siempre he reconocido Que tú Sigue siendo El mago En el acordeón Y el más grande Acordeonista Gracias mi hermanito Oíste Gracias El hombre Que merece Mi respeto Eres tú Gracias En el acordeón Y le pido A Dios Que te proteja Y vamos a luchar Para que Para que Seamos Reivindicados Con nuestras regalías Que nos Deben Todas Dicteras Que no nos Quieren pagar Ni cinco Deben Me parece que Me parece que Quieren De corazón Y para mí Es muy satisfactorio Muchas gracias Por este homenaje Tan maravilloso Que Dios te bendiga Amén Que San Nicolás Que San Nicolás Que San Nicolás Oigan Óiganlo Compadre Compadre Fernando ¡Vamos! ¡Vamos a comer Carriba! ¡Va! 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 ¡Va!